Una comba impresionante. Sí, con todo el efecto a favor del rematador. Y en esa, por eso tenía que salir de esa manera Osvaldo Sánchez, por eso decíamos no le importó. Primero la pelota y después el choque, ya veremos, pero bien Osvaldo Sánchez mostrando que tiene que salir ahí. Y esas son las que más complican a los arqueros, porque es muy difícil medir hacia dónde se va a abrir. Parece que viene al área, pero de repente toma el efecto hacia afuera, y deja pagando a más de un arquero ese tipo de servicio. Mira, a Vidal, para Zizu, el centro de Zidane, el cabezazo de Zizé afuera. Sí, el problema Andrés es que Zizé está preocupando demasiado a la línea mexicana, a la última línea. Está preocupada al Zidane, y lo que genera esto es que deje descubierto ese sector por donde han mandado los centros.